Enamorame Enamorame Acorralame Enamorame Acorralame Pa' que te ame Enamorame Mortifícame Enamorame Apasioname Yo quiero que me digas muchas cosas Cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten Que mi ego de mujer se precipite Enamorame Acorralame Enamorame Pa' que te ame Enamorame Mortifícame Enamorame Apasioname Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena Enreagarte y hacer que olvide tus penas Tato de amor De noche a mañana Romperte la ropa Que te sientas amada Abagar la luz Tirarte la cama Y enseñarte porque En esto tengo fama Tu quieres conmigo Lo que yo quiero contigo Veremos que pasa después del vino Enamorame Acorralame Enamorame Pa' que te ame Enamorame Mortifícame Mortifícame Enamorame Enamorame Apasioname Aquí que hay swing papá Sánchez Enamorame 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 ¡Mortificante! 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 ¡Mortificante!